¿Cuál es el año, Rebeca? Cierro el año muy, muy feliz, porque fue un año muy productivo, tanto con la fundación, mi trabajo personal, y además esta gran oportunidad que surgió de los mandamientos de una mujer, ¡bip! De una mujer chingona, con Susana Zabaleta y Adela Micha. Entonces, hicimos 16 ciudades, la verdad es que estuvo increíble, y viene la segunda parte de la gira, a partir de finales de enero, y en la ciudad, ¡ay, qué milagro! Y en la Ciudad de México vamos a estar, hoy me acaba de pasar la fecha, el 27 de marzo en el Pepsi Center, o sea, ya venimos a hacer algunas fechas a la Ciudad de México, pero seguimos a finales de enero, febrero, marzo, con esta gira que afortunadamente, en un momento complicado, del país en general y también del entretenimiento, tuvimos prácticamente un 95% de sold-outs, o sea, sí reventamos los teatros, y estamos muy agradecidas con toda la gente que acudió a vernos, sí. Y que sí, empezó como un experimento, ¿no? Rebeca un poco, así de que a ver qué tal. Sí, claro, fue un experimento que no sabíamos si iba a arrancar o no, nos dimos nuestro tiempo, después cuando dijimos va, al final siempre no iba, y finalmente la productora Consecuencias y el empresario de Mátalas Callando, así se llama su superempresa, apostaron por nosotros, nos organizamos, Susana, Adele y yo con ellos, y ya se hizo un contrato por 16 fechas, las 16 te digo que muy exitosas afortunadamente, y a raíz de eso pues vamos a hacer la segunda parte de la gira, pero sí fue apostarle completamente a un proyecto que no es un show, no es una obra de teatro, no es una conferencia, es una especie de, es algo multidisciplinario, es una mezcla de todo, en donde cada una dice sus mandamientos, lo que nos ha formado a lo largo de la vida en la cuestión personal y también profesional, en donde se canta, se baila, se improvisa, hay mucha carcajada, hay momentos de reflexión, está increíble. ¿Un mandamiento, Rebeca, cuáles? Pues yo tengo diez mandamientos, pero por ejemplo uno, a ver, te voy a decir uno picoso, porque eso es lo que seguramente es lo que vas a publicar, ya que te conozco, lo que vende, lo que vende, uno es no te tirarás a nadie, por no decir no te cogerás a nadie, nada más así por entregar el paquetazo, eso digo yo en el escenario, ¿sabes? O sea, no te acostarás con alguien a cambio de la bolsa de lujo o el fin de semana de shopping en Nueva York, porque yo les digo que como está la crisis ahora, ya más bien las invitan a Comanjilla o a Ojo Caliente, a un balneario, a las aguas termales, o sea, es decir no, porque soy experta en decir no, y eso solamente una mujer poderosa, chingona como mi mamá o mi abuela, me han enseñado a decir que no a todas esas cosas, entonces ese es un mandamiento que es muy importante y que resuena mucho en el público, y se ríen al principio como, ¿y qué va a decir? Y Adela interviene en ese momento, ella dice, no, claro que sí, pero por placer, entonces le pregunto al público, ¿ustedes por placer sí? Y, pero finalmente yo hago ahí mi punto, ¿no? De no te acostarás con nadie a cambio de eso, o sea, de tener un momento de lujo o por regalos. ¿Propuestas, Rebeca, en algún momento? Ay, claro, a mí me siguen proponiendo. ¿Ah, sí? Sí, sigo siendo una soltera codiciada, no sospechosa, entonces... ¿Y recuerdas como que, pues lo, digo, perdóname por entrar en detalles, pero como lo más que te haya no ofrecido. No, pues unas casas, algunas casas blancas por ahí, también en el pasado, este, ahorita no creo con el gobierno que tenemos que me ofrezcan una casa ni medio blanca. Una geo al menos. Nada, a lo mejor hay una casita de los multifamiliar, ni eso, ¿verdad? Sí, claro, es que yo creo que a muchísimas mujeres, les sucede eso, si no es que a la mayoría que siempre, por intercambio de ciertos favores, les ofrecen ascenderlas de puesto, o sí, todo eso. Entonces yo le digo a las mujeres, no permitan que las usen como adorno ni tampoco como mercancía, porque así he vivido yo. Entonces sé lo que es, y sé cómo decir no, y sé que al final ganas dignidad y mucho respeto. Oye, Rebeca, pero otra vez, bueno, ya sabes, todos conocemos en New York el tipo de declaraciones que da. Pues yo no conozco, yo no la conozco. Hablaba de los hombres que, perdóname que lo diga así, que se las piden a las mujeres, que de forma están súper tachadas. Decía, pero también hay mujeres que las ofrecen, ¿estás de acuerdo? También hay un, que a lo mejor ese tema no se toca tanto, que también hay mujeres que... Bueno, es que ahorita hay un discurso, ahorita hay un discurso respecto a la mujer, en donde se han realizado manifestaciones por los derechos de las mujeres, la igualdad, yo creo en la equidad, no en la igualdad. Y sí hay temas muy importantes, justo una noticia ahorita interesante del aumento de sueldo en la mujer, porque sí estábamos ganando cuatro veces menos, o casi cinco que los hombres, en el mismo trabajo, ¿no? Y bueno, ahora ya estamos avanzando por esta noticia que se dio hace unos días, pero todo este discurso de la mujer manifestándose, luego termina mal, como en fechas pasadas, termina en violencia, no se tocan como los puntos fundamentales del por qué la mujer se está manifestando. Entonces sí, yo creo que va para el hombre y va para la mujer, el hecho de que, claro, la mujer le pide al hombre, ¿no?, ciertos servicios, y el hombre también a la mujer, o sea, va para los dos sexos. Ahora está como un poco satanizado el hombre, ¿no? El hombre es un violador, el hombre es tal y tal, y dices, no, existe... Todo. No, existe un violador, o varios violadores, resulta que son del sexo masculino, pero eso no quiere decir que todos los hombres lo sean. Entonces se ha generalizado y hay este concepto equivocado y yo creo que tendríamos que empezar como a cambiar ese discurso y darle su lugar al hombre y a la mujer en donde corresponde. Oye, Rebeca, y perdón, retomando el tema de que dices que la diferencia es sueldos, el señor César Costa ganaba mucho más que tú cuando estaba en ese programa. Ay, no sé, fíjate que yo nunca me entero de los sueldos de los demás. No, nunca supe cuánto ganó ni Jorge Berri, ni César, ni Raúl Velasco. No, la verdad es que... ¿Tabas en desventaja en ese momento? ¿Era otros tiempos? No, mira, a mí lo que me interesaba era ganar muy bien y me lo fui ganando poco a poco y la verdad si era muy bajo mi sueldo al principio, entonces en vez de pedir un aumento yo pedía más trabajo para que me pudieran pagar mejor y llega un momento después de 5, 10, 15, 20 años en donde realmente te das cuenta que se valora mucho tu trabajo y pues hay que tener paciencia y ser muy constantes. Entonces a mí nunca me ha interesado lo que ganan los demás, yo soy como muy buena para el negocio, fíjate, entonces yo soy mi manager, mi publicista y todo desde hace 35 años y me he arreglado bastante bien en campañas publicitarias, también en programas de televisión, entonces me da igual lo que gane el vecino, me importa lo que gano yo. ¿Y cómo ha sido la reacción de los caballeros? ¿Van a ver ellos este... Ah, sí, sí, sí. Fíjate que este espectáculo ha sido como de boca en boca, no tanto publicidad, sí ha habido publicidad en redes, pero de boca en boca la gente empezó a decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a ir a ver? pero vamos a ver a Susana Adela y a Rebeca y estamos profundamente agradecidos porque nunca sabes cuando lanzas un proyecto qué va a pasar, nunca, podía haber habido un sold out al principio y luego no tanto, pero afortunadamente, bueno, como les contaba, fue distinto. Entonces... ¿Alguno ha sido agresivo con ustedes? Ah, de los hombres. Sí, han ido muchos hombres, han ido cada vez más y más. Entonces, yo me asomo así, pero apenas para que el público no vea, y digo, ya, oigo en todos los murmullos del teatro, oigo las voces, y los hombres se carcajean también, y luego yo abro el espectáculo y es bien difícil porque tengo que levantar un poco los ánimos de la gente y sobre todo que la gente esté muy atenta y lo mío es mucho más reflexivo. Entonces, que la gente durante 35, 40 minutos no haga ni bu, que esté realmente atento y no digas ni un ruido en la sala, ya para mí eso es el reconocimiento de mi trabajo. ¿Con ese primer mandamiento nos tienes? ¿Con ese qué? ¿Ese primer mandamiento? Ah, no, no es el primer mandamiento, va en medio. Pero hay otro mandamiento que, por ejemplo, dice no te engancharás al drama y toda la audiencia se ríe. Porque como vivimos en el drama, sobre todo culturalmente, eso influye muchísimo, yo no me engancho al drama, ni con nadie, ni a un lugar, ni a un trabajo. Donde haya drama, yo la verdad, soy bastante conciliadora. Oye, mi rebello.